Lucrecia, yo no sé cuáles sean tus instrucciones, pero quiero que te quede bien claro que a mi hijo lo voy a criar yo. Él es un Ferrari, señora. Por lo tanto... Es mi hijo. Y Sayova Mujica no va a permitir que nadie en este mundo lo crie. Y tú eres nadie. Yo soy la responsable de su educación, de su salud. Yo fui designada por la familia. Pura basura. Porque a mi hijo me pertenece nada más que a mí. Porque ni a ti, ni a la familia Ferrari, ni a nadie en este mundo le va a doler mi hijo como me dolió a mí. Yo que lo tuve nueve meses en mi vientre. A mí que me costó cinco horas de trabajo de parto tenerlo. Claro. ¿Qué vas a saber tú de eso si tú jamás has tenido un hijo? Los planes con Juanchito son muy concretos, señora. Vamos a dejar algo muy claro, Lucrecia. Yo soy la viuda. Tú eres una simple empleada. ¿Entiende una cosa? Una madre jamás se va a dejar quitar a un hijo. ¿Te quedó claro? Qué rimbombante eres, Lucrecia, de verdad. Yo no me estoy negando a su educación. A lo que sí me niego es a que tú me quites a mi hijo y a criarlo a tu manera. ¿Quién te crees que eres para educarlo mejor que yo? Estoy muy capacitada, señora. Mira estas manos, Lucrecia. Míralas. Aquí te van a quedar los ojos la próxima vez que intentes apartarme de mi hijo. Aquí. Acépteme. Usted misma entregó al niño con papeles y todo. La familia Ferrari tiene todos los derechos legalmente. Absolutamente ilegales. Además, no entiendo por qué se niega. Son muchas las mujeres que quisieran que sus hijos fueran herederos de una gran fortuna. Pues yo no, Lucrecia. Porque mi hijo no está en venta. Y no voy a permitir que me lo rube. ¿Me entiendes? No voy a dejar que me quiten a mí. Porque primero me matan. Entonces que su palabra vaya por delante. No voy a dejar que me quiten. 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 ¿Qué es esto? Mira, ya se durmió mi niñito enquebrado. Papá, papá, ¿usted sabe lo que es esto? ¿Qué vas a ver vos, racacho? Esto es un monitor donde uno puede escuchar a los bebés desde otra habitación. Ya, ya, y esta es la tecnología. ¿Y por qué nos están escuchando? Alón, alón. Ya no, ya no nos puede escuchar. Papá, este cuarto lo preparó para ti, especialmente para Juanchito. Ya yo descubrí de todo el mundo. Mire, necesito que te me haga un favor. Dígame, 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 dígame que tengo que hacer. Mañana a primera hora usted me llama una electricista. Quiero que me revisen la habitación de un niño de pie a cabeza. Yo quiero saber si aquí hay micrófonos, cámaras, lo que sea, lo que sea, ¿entendido? Entendé, délo por hecho, mía, délo por hecho. Ahora yo voy a averiguar quién tiene el otro monitor. Aunque creo que sé que ya lo tiene. Buenas, señorita. Yo quisiera hablar con el detectivo de Falcón. Él me entregó una tarjeta con sus teléfonos, pero preferí venir a verlo personalmente. Espera mientras lo busco. Gracias. ¿Cómo está? Detective, no he podido dejar de pensar en la muerte de mi esposo. Hay una cosa que no para de darme vueltas en la cabeza. ¿Qué será? En nuestra casa vive una mujer llamada Lucrecia. Y yo sospecho que ella estaba enamorada de mi difunto esposo. No puedo asegurar de nada, pero me gustaría que le interrogaran a ella también. Muchísimas gracias. Gracias. Tía. Tía, ¿por qué usted entra así sin ni siquiera anunciarse? ¿Pasó algo? Disculpame, Sayoa, yo no quería interrumpirte, pero es que vengo a decirte algo muy importante. ¿Pasó algo que yo no sepa? Por favor, tía, hable. ¿Pasó algo? Dígame. Sayoa, te metiste en una cueva de lobos. Si tú no quieres que le pase nada a tu familia, vas a tener que entregarles a tu hijo. Sí. Tía, va, que yo no puedo creer esto. Tía, después de tantos años sin vernos, usted aparece así de la nada a decirme que tenga cuidado, a meterme miedo. Esto es solo una advertencia, Sayoa. Porque yo no deseo que le pase nada a Jacobo ni a ninguno de los tuyos. No, no vale la pena pelearse con la familia Ferrari, no. ¿Usted los conoce? Venga, venga, venga. Siéntese. ¿Usted los conoce? ¿Usted sabe dónde están? ¿En qué trabajan? ¿Algo? Por favor, ayúdeme, dígame algo. Tía, ¿por qué se queda callado? Por favor, yo necesito que me diga algo acerca de ellos. Usted no me dijo que me quería ayudar. Hay cosas que es mejor que no sepas, Ayua. Ay, por Dios. Por Dios. Por favor, Miguel. Solamente dígame, dígame, dígame y yo averiguo. Yo me encargo de averiguar porque es que yo necesito tener a esa gente frente a frente y que me digan en mi cara que me van a quitar a mi hijo. Porque yo también tengo que decirles que a mí no me importa ni su dinero, ni sus reglas. Porque más de la que manden, a mí no me van a quitar a mi hijo, no me lo van a quitar. Ay. No los provoques, Ayua. Estás tratando con gente de mucho poder. Por Dios, tía, yo lo único que estoy haciendo es defendiendo a mi hijo. Estás jugando con fuego, Sayua. No, no, ahí está el detalle, tía, que yo no estoy jugando. Y si tengo que defender a mi hijo, con la vida lo voy a hacer. Porque no le tengo miedo ni a los Ferrari ni a nadie, ¿sabes? Yo cumplí con advertirte. Después no digas que no te lo dije, Sayua. ¿Y eso? ¿Y haciéndote aquí? Y no hacerle un advertir. Ahora más que nunca yo necesito verles la cara a los de la vida. Y tú, tú vas a ser el encargado de averiguarme todo lo que tiene que ver con ellos. Yo necesito que sepan que por muy poderoso que sea, yo no le tengo miedo y a mí no me van a quitar a mi hijo. Yo necesito que sepan 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 que se